Ahora escuchemos las condiciones del tiempo con el meteorólogo Francisco Holguín. Muchas gracias. Llegó el sábado. Espero que si usted decide salir en este sábado, la pase súper bien. Porque será un gran sábado. Solo usted tiene que creerlo y así Dios a usted le va a conceder las cosas. Observen usted el panorama meteorológico que tenemos en la mañana de este sábado. Observemos primeramente esta onda tropical que cruzó en el día de ayer. Ha dejado inestabilidad en esta parte del Caribe central. Por eso en el día de hoy vamos a tener precipitaciones. Y por otro lado aquí tenemos esta otra onda tropical que es la que a partir de mañana estará llegando a nosotros. Y va a incrementar las precipitaciones mañana el domingo y también el lunes. Y aquí en lo que es ya el Atlántico Oriental podemos ver que ha salido de la costa occidental de África una onda tropical que ya el Centro Nacional de Huracanes le da a cinco días un 20% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical. Aquí en lo que son los algoritmos de los vientos podemos observar como sobre la República Dominicana ha quedado un ambiente con cierta inestabilidad. Y aquí se ve lo que sería el eje de la onda tropical que se sigue moviendo hacia el oeste. Por eso cuando este viento más tarde esté incidiendo en las condiciones nuestras se van a generar precipitaciones en sectores costeros del Caribe pero también hacia el interior del país. De esta manera estarían distribuidas las lluvias en el día de hoy a nivel de la geografía nacional. Se espera que ya a partir de la una de la tarde aquí en la capital se estén generando aguaceros en algunos sectores del gran Santo Domingo. Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, el Distrito Nacional, también hacia Monte Plata, Monseñor Nohuel, Piedra Blanca, la zona de Bonao, aquí en la cordillera central, Constanza, Jarabacoa, algunos sectores de la vega en la parte urbana. Pero prácticamente la actividad lluviosa se quedará en esta franja, en esta parte céntrica de lo que es la República Dominicana. Chubacos aislados hacia la parte de la Romana y algunos sectores del este del país e igualmente hacia el norte. Y como usted puede observar, se hace una distribución espacial de las lluvias. No son grandes lluvias, pero donde ocurran van a refrescar el ambiente en este sábado, donde las temperaturas van a alcanzar los 33 grados Celsius y una sensación térmica que llegará hasta los 36 grados. Así que yo les recomiendo ingerir suficientes líquidos, metir ropa ligera, no exponerse por mucho tiempo a la radiación solar. Si usted está en la playa, trate de entrar, salir, secarse, porque las gotitas de agua cuando se calientan son como una lupa y eso a usted le quema el cuerpo. Vamos a ver ahora esa zona que el Centro Nacional de Huracanes ha comenzado a observar y qué podrá pasar cuando hacemos proyecciones a varios días. Aquí podemos observar nosotros el sistema que el disturbio, la onda tropical que el Centro Nacional de Huracanes ha comenzado a vigilar. Esto tiene esta malla un 20% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical para los próximos días. Pero hay algo importante y es que como usted puede observar, no tiene un oeste franco. Está muy lejos, pero además cuando analizamos otras herramientas, podemos observar que la alta presión de las azores en esta zona está fuerte, pero la cuña de alta presión que se mueve hacia acá está algo debilitada. Lo que todo luce a indicar que de haber un desarrollo, su tendencia será a moverse a un oeste-noroeste, pero cuando esté en esta zona de acá, no va a llegar ni siquiera al arco de las antillas menores, porque el sistema de alta presión de las azores anda prácticamente en esta zona y le podrá permitir bordearlo. Ahora, es a largo plazo, esto es prácticamente a mediado de lo que es este mes. Observemos esta proyección con este algoritmo de viento de lo que podría estar pasando. Aquí se ve el evento, cómo se va desarrollando y teniendo un movimiento oeste-noroeste. Ahora, ¿qué sucede? En ruta cercano a lo que es el arco de las antillas menores, al nordeste de las antillas menores, usted puede observar que él pierde esa característica de centro que tenía definida y se convierte en una onda tropical, en una vaguada invertida. Hay que esperar, porque todo luce a indicar que puede haber un desarrollo ciclónico, estará cercano a las antillas menores, pero que al mismo tiempo será un evento que en ruta perderá esa característica de ciclón y se convertirá en una gran onda tropical que va a dejar lluvias aquí en el Caribe Central, pero no como un ciclón formado, o sea, con una baja presión definida que podamos decir es una tormenta, es un huracán. De todas maneras, estas herramientas no permiten a nosotros hacer proyecciones. Esas proyecciones pueden variar y ese será mi compromiso con usted de que el más mínimo cambio que esto pueda hacer y que se manifieste en las herramientas que nosotros analizamos, usted se va a enterar por aquí. Por eso le pido que se suscriba al canal, active las notificaciones, porque cada pronóstico que yo haga en lo que tiene que ver con las condiciones atmosféricas del día a día o con proyecciones como esta, usted se va a enterar por aquí. Yo espero que usted tenga un maravilloso y excelente sábado, siga pasándola bien. Si este fin de semana ha decidido pasarla bien, recuerde que mañana una onda tropical llegará y estará dejando lluvias, pero ese pronóstico también esta tarde yo le traeré otro pronóstico para que veamos cómo evoluciona este disturbio, pero también las lluvias de mañana que trae la onda tropical, donde se esperan los mayores acumulados. Excelente sábado tengan todos. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.